La gira de las tres leyendas del rock en Zacatecas presenta la furia de Transmetal Acompañado de la banda más esperada del rock, Sur 16 La leyenda del metal mexicano, Alberto Pimentel, a cargo de Leprosi Además, el poder de Ultratumba, el heavy metal de Discordia, de San Luis Potosí, Alan Hernández Y el rock de Profecía Oscura Te esperamos este 8 de Julio, Domo de la Feria, acceso 6PM Preventa de boletos en Taco Rock, Dicke Music, Aucón Guadalupe, Tienda Samac, Agencia Cartablanca y Extra Fresnillo Costo de preventa 100 pesos, apoya el metal nacional